Y barriendo Si, 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 que cae gente aquí Oh, en nuestra zona, a 3 Dos y tres Una copeta, por favor Yo me voy enfrente, ¿vale? Yo te iba a dar un punto M16, bien Con 90 balas Si queréis, pues ya, eh Vale, SCAR, SCAR Yo no son tan caídos Pitola, mira, y aturdidora Lola, AK Aquí hay AK Ya, al pillar todo lo que podes Quedaos dentro de las casas Si estáis armados, a esperar a que venga Uh, el botiquín tocho, tío He visto si han caído en algún lado, o qué? Si, al lado de mi casa En mi casa, de hecho Vale, tengo... Un cuevo de balas de 5,56 Tengo por lo menos 120 Vale, veo que está en la casa mía de al lado ¿Estoy vosotros? Si, muerto, ¿no? Oigo paso, oigo paso Van a por ti Tengo. ¿Veis? Entra a la casa verde Entra a la piso abajo Vale, vale, viene por mí Vale, tengo una UMP Voy a llevar una mano muerto porque no puedo pasar por la puta puerta tío hay otro hay más gente hay gente como arrastrándose está como aquí arriba arrastrándose el perro puede ser eh está aquí míralo, míralo ¡cucuu! cuidado que puede callar otro más sí, sí, claro estaba arrastrándose tío estaba arrastrándose le he salido y estaba pronado mirando la puerta y le he matado tío WTF la tía diciendo ya me voy, estoy cagado qué coño tío pero cómo es tanto tío se nota eh se nota honor del 15 esta puerta está abierta que no lo he abierto yo yo el votito un macho no lo he cagado yo le he le he le he